Bienvenido nuevamente a tu canal favorito Zozobrita Music Radio Señores, hay bobo Aquí vengo yo a traerte un video de El Cherry El cual pues Se la deja caer feo a Rocher Y también vengo a hablar de Yailin La más viral La cual pues ha hecho Leña del árbol caído con el caso de la perversa Señores, le voy a explicar Para que ustedes me entiendan Vámonos primero con Yailin y la perversa Ustedes saben que estas dos niñas Pues tienen una historia junto Como ya yo he dicho Ya subieron junta competencia Subieron tanto de competencia Que hasta en competencia de Mario Cogiéndoselo Mario Ya ustedes saben Ustedes saben que la cosa Entre ellas ya está personal Ustedes vieron hasta una conversación Donde la perversa sale a relucir De que supuestamente Yomel y Yailin todavía están rapando Normal Entonces ¿Qué pasa? A través de todo lo que está pasando Vemos que Yailin aprovechó Para prácticamente Tirarle una puya Y burlarse de la situación De la perversa Prácticamente Apodándola Depósito de leche Ella está escuchando un tema de fondo Ella está escuchando un tema de fondo Que todos sabemos Todos sabemos Y los usuarios Porque me reventaron el dien Con eso De que Yailin Se estaba burlando De la perversa Y que la había apodado Depósito de leche Miren eso Miren eso No sé si ese tema ha salido No sé quién lo canta No sé si es un tema Que ella se va a montar Porque puede ser un tema Que ella se va a montar Porque ella está grabando Con mucho nuevo talento Miren cómo ella se burla Ella, ella Ella, ella Depósito de leche Ella, ella, 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 depósito de leche Ya ustedes saben señores Pues de una vez los usuarios Dicen de que esto fue para la perversa Y todos sabemos también que La realidad de que es así También señores, algo que resaltar Que estuve mirando en la caja de los comentarios Aquí en la página Como que le estaban dando Allá el indique que se dañó la boca Miren acá, que se dañó la boca Y un sinnúmero de cosas Porque parece que ella se hizo los labios Y miren como tienen los labios gruesos Ustedes que vieron este video Déjame dejarlo para usted Miren los labios Déjame bajarlo acá Miren los labios de ella Miren, miren, miren Déjeme ver Déjeme ver brevemente lo que dice En los comentarios ahí Para que ustedes me entiendan Lo que le estoy diciendo Referente a ese tema Para que ustedes me dejen saber ¿Qué ustedes opinan Sobre los labios de Yailin? ¿Se lo dañó? ¿Se dañó Yailin? Así como dice Y también me dejan saber ¿Qué ustedes opinan Sobre esta pilita Que le está montando Yailin A la perversa? Me dejan saber aquí en la caja En los comentarios Y también recuerda Suscribirte Y activa la campanita De notificaciones Déjeme ver que estoy aquí Ok Ya lo encontré Son malocoritas Los tigres Son malocoritas Dice Darían Méndez Se dañó la boca Dice Dice acá Una payasa Lo que parece Dice Con la boca así Dice Yailin Parece un beta Golpeado Dice Fredericia Esa maldita boca Dice Dice Joani 77 Se puso la boca Como un toto Se dañó Dice Otro boca De sapo Y así Sucesivamente Dice Otro boca Fea Y así Déjenme saber Su opinión Sobre Los labios De Yailin Y también Sobre la pila Que le montó A la perversa Vámonos acá Ahora señores Que esta Tampicante Ustedes saben Lo que Lo que está pasando Que ya el Cherry abiertamente Es del jefe Record Le ha montado Su pila A Rocher De pila De veces Se la deja A ella Par de veces Entonces ¿Qué pasa? Ustedes saben Que Kiko Subió Pausa ¿Verdate? Miami Felicidades A ver Espérate Yo no Felicitaba Bien Kiko El crazy La pampara En Miami Entonces Vemos que El cherry Dice De que Todo lo que Está haciendo Rocher Es para Pagarle La pampara Kiko El crazy De eso Todo lo que Está pasando Todo lo que Lo ha hecho Entonces Lo que Me llamó La atención Es que Vemos que Al final Que él Dice Que viene Tiradera Con tu Video O sea Que viene Tiradera Para Rocher Y de parte Del chefe En pocas palabras Miren el video Como así Leo Tú está grabando Ahí Fui yo Que salí Con toda esa Loquera Agarrando Mujeres Chulando Y de mujeres 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 Chupando Raja Haciendo De todo Dejen El mediante Que Kiko Está acelerado Y Kiko Allí en Miami Me le quieren apagar La movie Y con chuleta Aquí en RDA Cuando ya Agarre Siete Gorda Me sacaste Y me encuerde No quiero Que me manden Copyright Para que Ten claro Y tirara Con ti video Mamagüevose Como así Leo Tú está grabando Ahí Fui yo Que salí Con toda esa Loquera Agarrando Mujeres Chulando Y de mujeres 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 Chupando Raja Haciendo De todo Dejen El mediante Que Kiko Está acelerado Y Kiko Allí en Miami Me le quieren apagar La movie Y con chuleta Aquí en RDA Cuando ya Agarre Siete Gorda Me sacaste Y me encuerde No quiero Que me manden Copyright Para que estén claro Y tirara Con ti video Mamagüevose Señor Ustedes vieron El video Es imposible No 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 Reírse Con las Ocurrencias Del Cherry Vemos que Aquí Prácticamente Defiende a su Compañero Kiko El Crazy El cual Se fue Alante Y más Atras El Cherry No se sorprendan El Cherry Vuelve este año Pondido delante Ya lo del Cherry Está en proceso El Cherry Ya está En la Grande Liga Y vemos aquí Que deja Claro Que viene Tiradera Con todo Video Pero nada Yo quiero que tú Que te ha venido este video Seas el jurado Y me digas Aquí en la caja En los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas Sobre lo que Argumenta El Cherry Esconde Que le quieren Apagar la movie A Kiko El Crazy De que todo eso Que está haciendo Rochi Chuladera Mujer Y vaina Él es el que Lo ha hecho Primero Sobre la tiradera ¿Qué tú opinas De la tiradera? Deberá Rocha Hacerle frente A una guerra Lidical Con el Cherry Esconde La totadora Humana Me lo deja Saber aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Y voy brevemente Un par de saluditos De la gente mía Bella y hermosa Que nunca se me pueden quedar Saluditos especiales Saluditos para Pedro Castillo Para Edis Sánchez Para Nicole Valerio Saluditos para Mari Ari Tercer Pris Samuel Samuel Que me dice Su sobrita Su sobrita está pegado Y nada de la Rosa De la Rosa Sánchez También para Flaco También para Flaco En grande En grande En grande Y a ti que me sigues Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De 09 El menor de reglas Y me apoyes a mi Con este proyecto Ahí en la descripción Te dejo el link De su canal Solamente Tienes que darle Click Dale para allí Disfruta Este éxito Titulado 420 Con lo mío Apoya Lo bueno Apoya 09 El menor de reglas